El soñar con un santo o santos es porque estos te quieren ayudar a través de los sueños y quieres sentir que están a tu lado en lo que se necesite. Se debe siempre prestar atención a estos sueños porque estos santos quieren generar orientación. Se debe entender que el simple hecho de una visión onírica con santos no son apariciones fantasmales o hechos paranormales. Este se relaciona principalmente con el simbolismo religioso. Este santo se trasladó de un sueño a otro para ayudarte, aportándote cierta calma y ayuda. El significado también podría ser que estos te quieren ayudar a que encuentres el significado de la vida o algún ejercicio de meditación conociéndote a ti mismo. Estos santos te ayudarán a encontrar la calma que tanto necesitas. Bienvenidos a significados, en el día de hoy vamos a ver qué significa soñar con santos. Esto es un mensaje que no está llegando al subconsciente, para alentarte al acercamiento de Dios. A través de esas imágenes es la manera más frecuente en el que Él intenta comunicarse contigo. En ello se refleja el tipo de apoyo y protección que requieres o estás necesitando. En la actualidad, la mayoría de las personas creen en muchos santos, especialmente los de la religión católica. Sin embargo, no es totalmente necesario creer en sueños con imágenes de santos por el simple hecho de saber cómo se llaman. Si soñamos con imágenes de santos, puede tener significados diferentes, en especial los detalles que las imágenes se transmiten. Aunque en su mayoría son aspectos positivos en la vida de una persona, es indicador de las cosas importantes y es uno de los más positivos que podemos interpretar. Significa que una persona está teniendo conflictos en su vida interiormente. El tener sueños nos puede indicar la necesidad de una respuesta inmediata a unas diversas interrogantes. Estos conflictos son generalmente cuando la persona anhela encontrar armonía y paz en su vida. Si soñamos con estatuas de santos, significa que la persona que está presente en su vida, sea hombre o mujer, tiene un corazón frío. Segundo, dependiendo también el tipo de estatua, si éste es gigante y de mármol, obtendrás mucho amor de tu pareja o le transmitirás ese amor a alguien que cuidas mucho. Su otro significado es que tu insolencia incomode a tu círculo social, haciéndote prepotente y déspota para quienes se quieren y aprecian, conllevando a estar demasiado distante de tu familia y la realidad. Si soñamos con santos de santería, es para indicarte que cometiste un error y es para que asumas la culpa. Esa inquietud que te genera buscar una respuesta en nuestros malos es la interpretación de ese sueño. La desesperación nos lleva a buscarlo a través de los sueños. También, generalmente suele ocurrir en personas desconfiadas y con falta de decisiones. Si soñamos con santos rotos, significa que vas a tener muchas dificultades en el camino, las cuales se harán retroceder y dudar de ti mismo. Debes siempre recordar que hay que continuar por el buen camino y no dejarte influenciar por personas que quieren lacimarte. Si soñamos con un altar de santos, representa las fuerzas y ganas de encontrar aquellos objetivos que te has marcado. Eso conlleva a que tengas un cambio en tu vida de energía positiva para lograr alcanzar todas tus ilusiones. Si soñamos con santos y velas, supone que tus plegarias fueron escuchadas y están próximamente contestadas. Recordemos que las personas encienden velas a sus santos en modo de agradecimiento y rezo. Si soñamos con estampas de santos, simboliza que estás recibiendo constantemente una protección. Tal vez en otro sentido intenta manifestarte en tu vida para que auxilies a esa imagen en caso de algún peligro. Esto se interpreta como una señal de que te protege y te cuida, acercándose a ti para darte mucho apoyo. Si soñamos con santos católicos, refleja el esfuerzo que estás realizando para alcanzar tus metas y comenzar a ver el fruto de tu trabajo. Representa distintos aspectos de la personalidad y manifiesta la naturaleza de que eres un humano pacífico. Si soñamos con iglesia y santos, representa un significado único y sagrado. Eso indica las escalas de valores y lo que se considera para la iglesia sagrado, como las imágenes que suelen presentarse. Es un importante mensaje espiritual, pidiéndole su voluntad para ayudar a los más necesitados. Si soñamos con santos religiosos, es señal de que son personas conflictos internamente, pero en el fondo ansían encontrar esa paz que pueda generarles a su vida cotidiana. Si soñamos con santos que se mueven, es sin duda una mala señal. Significa que el camino que estás sumando no es el apropiado y se acercan muchos conflictos en nuestra vida diaria. Debes cuidarte mucho de ahora en adelante. Si soñamos con santos en el cielo, significa que deseas obtener altos niveles de espiritualidad, desarrollar y alcanzar a un nivel religioso, pero debido a muchas circunstancias, este te llevaron por otro camino. Si soñamos con santos sin cabeza, es una señal de que estás estresado y pasando por una situación que te incomoda, interpretándose que todo a tu alrededor está mal, influyendo su energía en un pequeño círculo social. Si soñamos con santos que lloran sangre, podría angustiarte simbolizando miedo a alguna enfermedad o accidente que se aproxima. Y bueno, eso ha sido como tal el significado de soñar con santos. Si te ha gustado este video, regálame un pulgar arriba. No olvides dejarme en la caja de comentarios que te ha parecido este video. Suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Sin más que decirte que tengas un excelente día. Hasta luego.